Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy estamos en el sitio más especial de Fernando García, su boutique, esta boutique durante muchos años quise montarla, quise que Colombia, quise que toda la gente colombiana tuviera piezas que se consiguen por todas partes del mundo, hoy en día usted no tiene ninguna necesidad de ir a ninguna feria internacional, yo les traigo todo. Bueno, yo quise que fuera especial este espacio, por eso lo que logré fue una primera entrada, este espacio es como el lobby de un apartamento, donde usted puede lograr tener un espejo, una consola, unos caballos que ustedes saben que me caracterizan, un arreglo de flores, un jarrón y un papel de colgadura espectacular, los tonos de moda son los grises, los platas y los negros, por eso quise que esta entrada fuera imponente. En este primer módulo tenemos jarrones en cristal, vienen de oriente, tenemos candelabros, tenemos caballos como les digo que me encantan y ustedes van a ir mirando y tienen todos los estilos, para cualquier casa moderna, clásica, contemporánea, Wiedermeyer, hay accesorios para todos los gustos. De moda está el cristal, el cristal liso, solamente el cristal liso, como usted lo ve, es una tendencia entre contemporáneo y clásico, como este candelabro, es muy clásico, pero el vidrio y el cristal transparente lo hacen ver contemporáneo, o estos candelabros en cubos, totalmente en cristal, ojo, les recuerdo, las velas siempre son blancas, las velas de colores no existen, no me gustan, no se ven bien, en decoración las velas son totalmente blancas. El vidrio y el cristal azul están de moda, estos colores específicamente los podemos utilizar en casas de tierra caliente, en casas de la playa, en casas de ciudades como Medellín, Cartagena, Miami, utilizamos estos colores y estos materiales para poder colocar en la mesa de centro, en la mesa del comedor y en los sitios donde uno quiere que la decoración sea muy fresca, por los tonos. En los climas fríos funcionan las cosas totalmente diferentes, los colores, los ámbar, los terracotas, los cafés, los rojos, funcionan muy bien por el clima, pero el clima caliente funciona muy bien el azul, el verde agua. La especialidad de Fernando García son muebles de lujo, como pueden ver este comedor, inspirado en una colección de Ralph Lauren, en ultra sway negro y enchapado en cedro y acabado en poliéster. Estas son piezas únicas, nosotros hacemos 16 piezas de cada uno y lo vamos descontinuando. Este comedor, por ejemplo, la pieza importante es el detalle en negro y su centro de mesa con unos mangos verdes. Para que se den cuenta se pueden usar cosas muy clásicas con cosas modernas. La lámpara es la protagonista de toda la boutique, de todo el espacio. La lámpara es en cristal, es una lámpara en cristal negro y en cristal transparente blanco, es una lámpara que se puede mezclar en todos los estilos, clásico, moderno, minimalista. Las gamas de los grises funcionan muy bien con los blancos, en climas cálidos y en climas fríos. El gris es un color para muchos años, es un color que guarda mucho el mugre, es un color de moda y es un color moderno que también se puede volver un poco contemporáneo y clásico con ciertos detalles. Utilice gris. El gris es un color que guarda mucho el mugre,